Mr. Donuts, abiertos las 24 horas presenta Gracias por continuar con nosotros en las últimas horas las autoridades trasladaron a más de 10 reconocidos pandilleros al penal de máxima seguridad en Zacate Coluca bueno, vamos a preguntarle precisamente al ministro de seguridad Benito Lara que está con nosotros ahora aquí en los estudios y al director de centros penales, Rodile Hernández, así es que los dos nos acompañan hay otros temas, no solo vamos a hablar precisamente sobre el traslado de los reos que era una exigencia, si se quiere, de esa manera una petición de la población salvadoreña decían cómo es posible que estos líderes de pandillas estén en un penal de mediana seguridad tienen que estar en máxima seguridad ahora, más adelante les voy a poner el comunicado completo de donde está la lista de todos los que han sido trasladados que por cierto ayer el director, usted las estuvo leyendo en la conferencia de prensa pero también hay otros temas, lamentable el asesinato dijeron algunos medios anoche, pero me confirma el ministro de seguridad Benito Lara que la jueza, afortunadamente la jueza de Vía Victoria, departamento de cabañas que vive en mexicanos, en la comunidad de Las Margaritas aún está con vida, gracias a Dios permanece en un centro de salud recuperándose está grave según las informaciones pero no ha muerto la jueza tras este ataque perpetrado anoche en su residencia hay otros elementos importantes hoy se lanza oficialmente una de las medidas recomendadas por el Consejo de Seguridad y Convivencia que es digamos una medida, se lanza oficialmente la ejecución de una de las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia y vamos a preguntarle también a las autoridades en qué consiste esto pero antes, ministro, antes de pasar al tema del traslado de las pandillas y bajo qué condiciones se da este traslado de los líderes de pandillas cuál es el criterio que se utiliza para trasladarles me veo obligado a preguntarle sobre el caso de la jueza de Vía Victoria, departamento de cabañas que vivía aquí, por cierto, en mexicanos cuáles son los elementos que tiene a esta hora de la mañana Segura Pública qué elementos hay respecto al asesinato o el intento de asesinato de esta jueza Bueno, Romeo, buenos días a todos los que nos ven gracias por la invitación efectivamente, el día de ayer nosotros tuvimos este hecho lamentable nuestra solidaridad para la familia de la jueza queremos decirles que las investigaciones van bastante adelantadas damos un operativo muy fuerte y tenemos ya muy buena información no puedo revelar el tipo de información que tenemos pero decirles que sí, habrán resultados lo más rápido posible dado el nivel de investigaciones que tenemos ¿No hay captura todavía? Todavía no, no, no tenemos captura en este momento pero sí decirte que tenemos ya una información muy importante muy importante que ya nos da prácticamente el rumbo de por dónde viene el asesinato de la señora jueza Ministro, no quiero lógicamente por respecto a la investigación y probablemente este tema de la confidencialidad en este caso es importante pero inicialmente ayer las primeras declaraciones de elementos de seguridad pública dijeron que se podría tratar de un asesinato motivado por la situación de traslado de reos y que eran pandilleros los que podrían estar detrás del asesinato de la jueza o del intento de homicidio de la jueza Yo creo que todavía es muy como muy prematuro verdad dar una opinión con certeza de eso yo esperaría de que mejor concluyamos nosotros muy bien las investigaciones de tal forma de dar ya posteriormente una respuesta muy certera de qué fue lo que pasó quienes fueron incluso quienes fueron los cómplices de tal situación Ministro, ¿tenía algún caso especial la jueza de Victoria Cabañas de Vía Cabañas de Vía Victoria en el departamento de Cabañas digo, ¿tenía algún caso vinculado probablemente con pandillas o narcotráfico? ¿qué pudo haber motivado realmente el intento de homicidio? Las motivaciones por supuesto son parte de la investigación son los que nos van a llevar a profundizar algunas hipótesis que se están desarrollando no te desconozco en este momento sería digamos no preciso decirte qué tipo de casos tenía la señora jueza por supuesto es parte también de la investigación para la definición de las líneas de investigación Ok, solo para hacer un recordatorio ¿cómo se dieron los hechos? ¿cuál es el relato que tiene el ministro sobre cómo se dio esta situación anoche? Bueno, lo que pasó es que llegaron a la casa de ella tocaron y abrió ¿verdad? y al nomás abrir pues la persona le causó los disparos ¿verdad? entonces ahí tenemos que hacer todo es una es una colonia privada ¿habían vigilantes en esa colonia? hay vigilantes en la colonia y precisamente por eso la investigación preferimos no detallar en este momento Bueno Ministro hay varias preguntas sobre esto pero bueno de todas formas si hay vigilante lógicamente lo que primero que viene es si esta persona entró a pie si se identificó con el vigilante si entró en vehículo ¿qué tipo de vehículo? y por ahí pueden venir las primeras investigaciones Es parte de las investigaciones correcto Pero bueno ok, respetamos ese el hermetismo con que se está manejando esto o los detalles ¿no? lo importante al final es que haya resultados positivos y que se capture esas personas Vamos al tema del traslado de los líderes de pandillas o de los cabecillas de las pandillas al penal de máxima seguridad ¿cómo se toma esta decisión director de centros penales? ¿cuál es el criterio que utilizaron ustedes para decir estas personas trasladamos? de repente hubo traslados de mandos medios pero ahora sí los que se han trasladado son los cabecillas como se conoce de las pandillas en nuestro país entre ellos por supuesto el viejo Linn el CIRRA y otras que están ahí que vamos a poner la lista mientras usted nos explica cuál es el criterio utilizado para el traslado de estas cabecillas y si responde a la presión de los ciudadanos o responde a una recomendación del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia Bueno, mira como hemos venido diciendo hemos iniciado todo un proceso de clasificación de los privados de libertad del sistema penitenciario esto realmente tiene que ver con poder ubicar a los privados de libertad realmente donde deben de estar de acuerdo a la evaluación que se tiene que hacer conforme a la ley y en esto quisiéramos ser bien enfáticos que nosotros hemos seguido en estos casos todos los requerimientos que la ley penitenciaria señala de tal forma que los equipos técnicos de cada centro penal donde estos privados de libertad han estado en estos últimos años han venido realizando todo un proceso de evaluación pero además de este proceso de evaluación interno también conformamos una comisión de trabajo interinstitucional a través del Gabinete de Seguridad con la Policía Nacional Civil y otras entidades del Gabinete de Seguridad a efecto de ir recabando toda la información que teníamos o que pudiera irse generando sobre estos privados de libertad a fin de poder digamos documentar cada uno de los movimientos o casos de evaluaciones que los consejos tenían que hacer por eso esto no es un proceso que uno puede tomar de la noche a la mañana si uno quiere seguir los criterios de ley uno tiene que hacer todo un esfuerzo realmente de investigación tanto al interior de los centros penales como al exterior tú has podido ver como hemos hecho una serie de requisas en los diferentes centros penales a través de estas requisas hemos obtenido también información muy valiosa que quizás los medios quisieran que uno pudiera inmediatamente ir dando detalles o datos pero ahora sí ya se pueden dar algunos detalles ahora porque ya se ha concluido o se ha culminado digamos el proceso de evaluación de estos privados de libertad además de ello nosotros estábamos también finalizando en el penal de seguridad de Zacatecoluca algunas readecuaciones que nos permitieran realmente ejercer un control adecuado sobre personas que llegaran a este nivel de peligrosidad o a este nivel de clasificación que requeriría estar en seguridad máxima por lo tanto ha sido un proceso que se ha venido realizando desde hace mucho tiempo y además también con el direccionamiento del señor ministro y también con la instrucción del señor presidente de la república a fin de que pudiéramos tener todos los elementos de juicio los elementos de ley suficientes para poder tomar esta decisión ya el día de ayer nosotros hemos prácticamente movilizado a partir del 1 de enero hasta la fecha al menos 24 privados de libertad que están en máxima seguridad en tres movimientos desde el 1 de enero la semana pasada y el día de ayer en los cuales pues obviamente muchos de los que se denominan de alguna manera cabecillas son líderes de las estructuras pandilleriles han sido trasladados al penal de seguridad de Zacatecoluque se lo voy a preguntar de esa manera director en algún momento se pudo determinar o la inteligencia penitenciaria pudo determinar que estos líderes de pandillas o cabecillas de pandillas estaban en contacto con otros pandilleros fuera de los penales para extorsionar o para cometer delitos de hecho esas son las causales que señala la ley que ellos siguen siendo un peligro para la sociedad un peligro al interior de los centros pero también un peligro hacia la sociedad entonces definitivamente las investigaciones fueron arrojando que de alguna manera ellos siguen dirigiendo las estructuras siguen dando órdenes siguen girando instrucciones de diferentes maneras entonces ese era todo un trabajo que teníamos que documentar que teníamos que tener todos los elementos de juicio porque la ley establece que son los equipos técnicos los que evalúan y que tenemos que darles todo el fundamento todo el sustento para que ellos tomaran la decisión ¿Cuánto tiempo director van a permanecer estas personas recluidas en el centro de máxima seguridad? Y el tiempo que la ley estipula y el tiempo que la ley estipula tiene que ver con que estas personas realmente reúnan las condiciones para regresar a penales ordinarios es decir que las características que lo llevaron peligrosidad inadaptación extrema o estar participando en delitos y todo esto ¿verdad? hayan desaparecido esto significa una evaluación constante que nosotros realizamos al menos cada seis meses dice la ley ¿verdad? para ir evaluando a estas personas si ellos no no muestran señales de cambio entonces no va a haber ningún retorno hacia otro tipo de centro penal Ministro ¿qué impacto podría tener esto en el tema de las extorsiones en nuestro país y de la baja de los homicidios ordenados desde los centros penitenciarios? pues bueno yo creo que va a tener una incidencia muy positiva ¿verdad? recordemos de que algunos de los de todos los delitos que se cometen en el país muchos son ordenados de los centros penales hay que decir que no todos también o sea también de fuera entonces me parece que la medida a partir de las decisiones de los consejos criminológicos a partir de los criterios explicados por el director deberá de tener una incidencia positiva en la disminución de hechos delincuenciales planificados desde los centros penales por supuesto de que esta no será no es como la única medida o sea es un conjunto de medidas que nosotros estamos tomando ¿cuáles son las? por ejemplo nosotros tenemos un esfuerzo casi permanente de registros chequeos requisas dentro de los penales precisamente para ir sacando digamos de manera permanente todos aquellos instrumentos tecnológicos u otro tipo de instrumentos también que puedan ser peligro dentro de de las instalaciones entonces decir esas son una por supuesto en esta materia de extorsiones también va a jugar un papel muy importante la propuesta de ley que nosotros hemos interpuesto en la asamblea legislativa porque precisamente lo que persigue esta ley es que nosotros tengamos procedimientos muy especiales para el combate a las extorsiones incluso la ley contempla medidas para que las telefónicas también digamos sean las responsables de evitar de evitar que las señales salgan de los centros penales esto es porque nosotros hemos hecho grandes esfuerzos yo creo que la población debe saber que a lo largo de muchos ya varios años hay un esfuerzo permanente de la dirección general de centros penales por la instalación de bloqueadores en la instalación en cada centro penal e incluso se ha instalado tecnología nueva pero hemos tenido una dificultad y es que cada vez que nosotros instalamos hay dos tipos de sabotajes verdad un sabotaje es el que hacen internamente los privados que se las ingenian ¿verdad? ¿que tienen acceso a este tipo de bloqueadores? no, no, no ellos no no, no ellos no tienen pero ahí por supuesto se las rebuscan donde están por ejemplo las fuentes de energía y algún bloqueo siempre trata de hacernos pero también tenemos el otro problema y es que cuando tenemos un bloqueador que tiene por supuesto una potencia casi siempre hay una potencia mayor que te anula el bloqueador y entonces esas son las potencias de las antenas de las telefónicas yo estuve hace como 15 días más o menos en un penal en concreto aquí en La Esperanza y cuando andaba en alguna de la parte de las instalaciones saqué un celular para probar como estaba la señal y efectivamente pude salir sin ninguna dificultad y prácticamente pude hacer la llamada sí, pude hacer la llamada y prácticamente estábamos casi enfrente del bloqueador y entonces yo le pregunto a ellos ¿qué pasa? ¿verdad? y entonces sucedió que pruebo con otro celular de otra empresa y estaba completamente bloqueado entonces nosotros en un inicio dijimos bueno aquí otra vez nos han saboteado hay que hacer una investigación para ver por qué ha sucedido esto y si hay participación de los empleados o no pero cuando tú te das cuenta que pruebas con otra línea y esa está bloqueada entonces quiere decir que la la señal de alguna antena es mucho más fuerte y te anula el bloqueador quiere decir que hay una empresa que no está digamos que está potenciando al menos en el caso que yo propio pude comprobar hay una empresa que tenía en ese momento la señal más alta oiga director ¿qué readecuaciones se han hecho en el centro de máxima seguridad? usted decía hemos hecho algunas readecuaciones para poder ya llevar o trasladar esas cabecillas de pandillas al penal de máxima seguridad sí bueno la principal readecuación en la que hemos mostrado en un video que hemos subido a nuestro canal de youtube y tiene que ver con adecuar y acondicionar un sector el sector 6 de Zacatecoluca en un en un primer nivel ¿verdad? en el nivel 1 en celdas que son especialmente de aislamiento ¿verdad? es decir en estas celdas los privados de libertad no van a tener ningún contacto ¿verdad? ni siquiera con otro privado de libertad ¿verdad? ni siquiera el poder conversar o el poder intercambiar alguna algún tipo de información o de opinión entonces además se ha cambiado todo el centro de monitoreo de Zacatecoluca se ha digitalizado tenemos un sistema que venía desde hace unos 10 años aproximadamente todavía utilizaba videocassette ¿verdad? y tenía que el almacenamiento de esta información era muy ya era ya obsoleto entonces hemos cambiado el sistema de monitoreo de todo el centro penal hemos colocado también otro tipo de tecnología de control ¿verdad? de videovigilancia pero además también de movimientos y de todas las acciones que realizan los privados de libertad al interior del centro que permiten controlar desde el centro penal pero también desde nuestro centro de monitoreo central de la dirección general de centros penales entonces mejor videovigilancia mejor acondicionamiento de celdas mayor aislamiento mejor control ¿verdad? son las digamos las características principales de estas readecuaciones eso nos va a permitir definitivamente ejercer un 100% de control sobre las actividades que los jurados de libertad en este sector específicamente realizan muy bien vamos a hacer la pausa comercial cuando regresemos vamos a hablar del lanzamiento oficial de la ejecución de las recomendaciones de una de las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia pero también hay otro aspecto importante ¿no? esto que se dio en Chalchuape el asesinato de dos policías algunas personas dicen bueno se dispararon entre ellos pero también hay que preguntarle al ministro qué información se tiene sobre esto si hay terceras personas ahí vinculadas con el asesinato de estos dos elementos de la Policía Nacional Civil en Chalchuape departamento de Santa Ana volvemos en menos quizás de 15 días ha pasado situaciones con elementos de la Policía Nacional Civil es un tema que lo voy a evacuar rápidamente porque vamos a hablar sobre el lanzamiento oficial de la ejecución de una de las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia pero en el oriente del país ministro se dio una situación en donde un policía le dispara a otro policía ¿no? y hoy se da lo de Chalchuapa departamento de Santa Ana ¿cuál es la información que se tiene sobre eso? ¿cómo se da este tipo de situaciones? Bueno, mire nosotros también queremos lamentar eso porque efectivamente el día de ayer en la noche los dos agentes estaban prácticamente departiendo supuestamente una situación muy tranquila normal y de repente ambos se agredieron esto debe quedar este claro que esas son las informaciones que nosotros tenemos y eso apunta a toda la investigación que fueron juntos entiendo que entraron juntos pero ellos entre ellos mismos hubo una agresión mutua lamentamos el fallecimiento por supuesto de ambos pero queremos decirles de que ya son dos veces que se nos van repitiendo ¿pero no hay un tercero que les haya disparado a los dos? no los dos se agredieron de muerte hay ambos sí ministro vamos un poco a este tema de lanzamiento oficial de la ejecución de una de las recomendaciones del Consejo Nacional de Seguridad y Convivencia esto se va a dar ahora esto es como el primer paso o uno de los pasos que se van a dar en torno a las recomendaciones del Consejo ¿qué es lo que va a haber ahora en Ciudad Delgado? ¿qué es lo que se va a dar en Ciudad Delgado ahora? yo creo que antes de ver lo de Ciudad Delgado es importante este Romeo plantear lo siguiente el Consejo de Nacional de Seguridad Ciudadana prácticamente tiene como tres momentos desde su momento de Constitución y me estoy refiriendo primero a todo el esfuerzo que se hizo de parte del gobierno por hablar con distintos sectores representantes de los sectores y posteriormente conformar el Consejo de Seguridad Ciudadana y Convivencia el segundo momento del Consejo es cuando se instala y comienza a hacer toda una discusión en siete mesas de trabajo las cuales finalizaron con las 120 recomendaciones y hoy lo importante es que vamos a una tercera etapa y es que el Consejo no se ha quedado y no se va a quedar simplemente a dar unas recomendaciones y esto te finalizó el Consejo también y esta es una de las virtudes que tiene este Consejo es que también hará un esfuerzo por concretizar por materializar también las sus recomendaciones por supuesto en el Consejo hay plena claridad de que los responsables directos de la seguridad pública es el gobierno pero también hay conciencia creo yo en distintos sectores de la sociedad que el problema de la seguridad llega a un grado tal que no es patrimonio exclusivo del gobierno o responsabilidad exclusiva únicamente del gobierno sino que es el que se lleva como digamos la rectoría en la aplicación de las políticas y hoy por supuesto en la aplicación de las recomendaciones entonces partiendo de esa parte se han definido 10 municipios de los 50 digamos que son más complicados que tienen el país ¿qué criterios tienen o perfil tienen estos 10 municipios? ¿por qué se escogen? los 10 municipios tienen digamos los criterios siguientes uno el nivel de violencia que se ha generado ¿son los más violentos? son uno de los más son 50 esa es una el otro por supuesto cómo está la presencia de la cooperación la presencia del Estado también y en ese sentido se han definido en primer lugar como estos 10 hay una serie de criterios muy importantes en los cuales trabajó la Secretaría Técnica y dentro de los 10 está Ciudad Delgado y lo que el Consejo en su última reunión acordó es hacer una serie de reuniones muy amplias del Consejo con los diferentes consejos de prevención también que tienen estos municipios porque hay consejos de prevención y haremos un esfuerzo bueno hoy va a ser en Ciudad Delgado pero también ya la próxima semana será otro en Zacate Coluca y posteriormente otro en Lourdes Colón para la próxima semana teníamos el de Lourdes Colón pero parece que han habido algunos retrasos el punto es que estas reuniones que serán entre muy amplias entre los dos consejos tanto el municipal como el Consejo Nacional de Prevención de Seguridad Ciudadana lo que pretende es precisamente ya irnos poniendo de acuerdo entre todo la parte territorial las distintas instituciones del Estado porque ahí tendrá que haber representatividad de distintas instituciones como Ministerio de Educación Obras Públicas el gobierno local que es muy importante su participación la iglesia la empresa privada para comenzar a ser como una especie de réplica ¿verdad? como una especie de réplica con la especificación de cada municipio por supuesto con las características de cada municipio de lo que hoy es el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana de tal forma de que esto ya hoy su concreción en cada uno se instalan como pequeños consejos en estos municipios para ver cómo van a operar sin sustituir a la institucionalidad que ya tiene cada municipio por ejemplo en el municipio de Ciudad Delgado ya existe un consejo de prevención de la violencia también que se suman ellos claro entonces esto viene a potenciar a potenciar ese consejo del municipio de Ciudad Delgado con la participación ya nuestra del resto de instituciones implica ya en la práctica ir tomando alguna serie de medidas por ejemplo nosotros tenemos que reforzar aún más la policía comunitaria en el municipio por ejemplo segundo las iglesias tanto católicas como evangélicas también tendrán que desarrollar planes especiales en esos municipios el gobierno local juntamente con el resto de instituciones tenemos que hacer una especie de diagnóstico de profundizar un poco más en el diagnóstico y aunque el municipio tiene su propio diagnóstico porque es otra de las características de los requisitos es que todos estos municipios ya tienen su propio diagnóstico pero se trata de precisar algunas cosas como algunas prioridades para que el resto de instituciones podamos actuar por ejemplo que tendrá que hacer obras públicas que tendrá que hacer el ministerio de educación que es lo que tiene que hacer el ministerio de gobernación porque es muy importante o instituciones como anda por ejemplo cuando hablamos de las características que reúnen este tipo de municipios que dice usted son 50 pero que de esos hay 10 que se han tomado como piloto por decirlo de esta manera son municipios que han sido excluidos o marginados de algunas de las digamos de algunas obras institucionales o del estado por supuesto o del desarrollo por supuesto de que son municipios bueno decirte lo siguiente no es el 100% del municipio verdad sino que hay zonas específicas de cada uno de los municipios y por supuesto en esas zonas se trata de ir tras la búsqueda de la solución de los problemas que son factores de riesgo algunos como lo que tú estás diciendo cuando una comunidad no tiene agua potable pues bueno de asegurar algún problema serio que tengamos que resolver cuando sus vías de acceso no son las mejores pues bueno también hay que resolver sus vías de acceso y ahí tiene dos instituciones que tienen que intervenir correcto cuando la escuela tiene deficiencias por su infraestructura o por cualquier otro tipo de deficiencia pues bueno también tenemos que ir interviniendo en esa dirección y ahí hemos mencionado como tres instituciones y entiendo ministro perdón que me interrumpa que esto reactiva económicamente de alguna manera el municipio es decir genera empleo por lo menos temporal para gentes o habitantes del municipio es que ese es el punto o sea mientras nosotros los planes que nosotros debemos desarrollar nos deben de ir dando la posibilidad de que la gente tenga oportunidades ahí donde la gente vive debemos de cambiar la estructura la infraestructura donde la gente vive debemos de mejorar las condiciones donde la gente vive ir buscando que la gente tenga digamos las condiciones dignas para vivir no estamos hablando de la opulencia pero por lo menos tener condiciones dignas para vivir eso sin lugar a dudas va a ayudar considerablemente al tema de la violencia y la delincuencia en este país es decir nosotros no estamos pensando como únicamente ver el problema a partir de cuántos más metemos al sistema penitenciario o de cuántos más van en este caso a Zacatecoluca que son condiciones durísimas en las cuales ese no debe ser el camino de la juventud de nuestros jóvenes bueno si ese no es el camino no debe ser el camino de nuestros jóvenes también nosotros tenemos la obligación de darle a la gente otro camino y precisamente en esa dirección es que vamos y yo creo que fíjate que es muy importante el que la misma la misma cooperación internacional está precisamente a tono con estos planes que nosotros estamos desarrollando yo podría decirte que el día de ayer tuve una reunión con unos este norteamericanos y cuando me estaban planteando y que vienen de Nueva York por cierto y que cuando me estaban planteando cuáles son sus opiniones sobre el tema de seguridad es como que alguien te estuviera explicando nuestra política de justicia seguridad y convivencia exactamente los mismos elementos los métodos de intervención entonces incluso ellos van un poco más me dicen bueno hay que cambiar si las calles no sirven Nueva Calle si la escuela no sirve pues Nueva Escuela etcétera etcétera es decir hay como una claridad en muchas personas y en algunas instituciones de la importancia del cambio de la situación estructural es como una especie de dignificar al ser humano a las personas que viven en esos municipios que no han tenido oportunidad de acceso al agua potable a la educación o mejorar las condiciones de esta infraestructura que favorece a los habitantes de esos municipios antes de ir a la pausa comercial solo preguntarle no sé si tiene la lista cuáles son estos 10 municipios que se han definido para iniciar con esta recomendación bueno dentro de los 10 municipios está San Salvador Soyapango Mexicanos Ciudad Delgado Santa Ana Sacate Coluca Lourdes Colón Cojutefeque Sonsonate y Jiquilisco son como los 10 en los cuales vamos a iniciar 3 en este mes pero por supuesto esto continúa vamos a hacer la pausa regresamos cuando regresemos vamos a ir también al enlace con la radio 109 volvemos bien estamos de regreso conversando con el ministro de seguridad y también con el director de centros penales y me decía un poco en la pausa comercial que me parece importante que reos de la fase de confianza se suman también a estas labores que se van a desarrollar en estos municipios hay un programa incluso el programa Yo Cambio que se está desarrollando también digamos en distintas esferas director si claro bueno mira este es nuestro modelo ya de rehabilitación verdad el programa Yo Cambio inició como modelo hace un par de años verdad en la fase abierta lo que llamamos fase de confianza y semilibertad pero luego iniciamos un proyecto un proyecto un programa que ha sido muy exitoso en el centro penal de Panteos que hoy estamos reproduciendo al 100% de los centros penales pero en el caso específico de estas medidas de prevención también estamos hablando que los privados de libertad que están en fase de confianza y semilibertad que son alrededor de mil mil veinticuatro privados de libertad a este día pero esperamos potenciar que más más privados de libertad de fase ordinaria pasen a confianza puedan incorporarse a estas actividades trabajando verdad y aportando nuestro programa se basa el Yo Cambio en libertad en semilibertad se basa en tres principios compenso trabajo y ayudo a construir una sociedad mejor es decir ellos a través de ese trabajo están compensando a la sociedad aquel daño que en su momento pudieron haber producido están trabajando porque el trabajo dignifica y realmente es una de las mejores actividades de rehabilitación que podemos desarrollar en la prisión y están ayudando a construir una sociedad mejor estamos hablando con esto ayer con el señor ministro tuvimos una reunión con los titulares de educación y hablábamos por ejemplo que estos reos pueden incorporarse de inmediato lo más pronto posible vamos a estar trabajando por ejemplo en las escuelas verdad ayudando a condicionar a pintar nosotros producimos pintura por ejemplo en Apanteos tenemos un taller de pintura de producción de pintura en Apanteos verdad la pintura que nosotros estamos utilizando hoy en los centros penales es producida ahí en el centro penal de Apanteos pero además también estamos montando un taller de estructuras metálicas en nuestra granja penitenciaria de Santa Ana con eso lo que esperamos es por ejemplo reparar una gran cantidad de pupitres verdad en las cuales el ministerio de educación a veces tiene que descartar pero que pero que pueden ser rehusados o que tiene que pagar o que tiene que pagar verdad invirtiendo cantidades grandes de dinero porque estamos hablando de una gran cantidad de bienes verdad de pupitres pero también por ejemplo elaborar los balcones entonces fíjate por ejemplo verdad cómo se complementa y se encadena todo el sistema penitenciario los balcones pueden ser producidos dentro de los centros en los talleres que tenemos pueden ser elaborados bajo la norma y las dimensiones especificaciones que nos dé el ministerio ustedes han podido ver la calidad del trabajo por ejemplo de nuestros reos en la construcción de Bartolinas de la Policía Nacional Civil en la construcción de algunas edificaciones nuestras de penales entonces estas personas hombres y mujeres se van a incorporar en estas labores van a estar en todas las comunidades director en qué centro penitenciario se está poniendo en marcha porque ahora mismo estoy recibiendo un twitter un comentario dice en el penal de Ciudad Barrio Cogutepeque y otros dice y otro donde no hay mareros no existe el plan yo cambio fíjate que este es un proceso verdad que va paulatino pero va sin detenernos ya a Panteos y otro donde hay mareros donde hay mareros ya Panteos estamos afinándolo estamos llevándolo al 100% pero por ejemplo ya inauguramos el programa Yo Cambio en el sector B de la penitenciaria occidental de Santa Ana en el sector 3 de la penitenciaria central Esperanza ya lo hicimos en Jucuapa lo hicimos en Cogutepeque que es un penal de precisamente donde hay pandilleros ya hace dos semanas inauguramos el programa allá en Cogutepeque y la próxima semana el lunes vamos a inaugurarse en Cogutepeque Metapan y Salco las siguientes semanas verdad entonces por lo menos en este año vamos a dar iniciado el programa en el 100% del sistema penitenciario este es un programa que va digamos paulatinamente vamos sector por sector de cada uno de los centros de tal forma que eso vaya vamos enfocando recursos pero también eso van dando ejemplo dentro de los centros penales luego los demás verdad van sumándose a este esfuerzo para el final del quinquenio Romeo verdad el 100% de los centros penales van a estar en este programa que busca más control más orden y reducción del uso carcelario ok vamos a ir hasta la radio 109 Tony como estás un gusto saludarte buenos días con canal 12 ahora hola Romeo que gusto saludarte nuevamente y pues al ministro de justicia y de seguridad y al director de centros penales bienvenidos a la frecuencia de radio 109 Tony muy buenos días buenos días estoy estoy leyendo aquí algunos tweets que están emanando de tu entrevista Romeo dice acá ellos los cabecillas trasladados seguían dirigiendo las estructuras y dando órdenes lo que uno se pregunta ahora bueno entonces por qué lo sacaron de donde estaban pues ¿por qué lo sacaron de donde estaban perdón no 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 ¿por qué lo sacaron de sacatrás correcto es decir anteriormente la decisión anterior ministro lo que Tony pregunta es bueno estas personas según lo que ustedes han determinado por eso preguntaba por la inteligencia penitenciaria algunas de estas personas todavía seguían en contacto y operando a través del teléfono dando órdenes e instrucciones la pregunta de Tony es por qué lo sacaron antes de sacatrás y los pusieron en un penal intermedio bueno mire buenos días Tony buenos días la verdad que esa respuesta quizás no es nuestra había que preguntarle a los titulares anteriores cuáles fueron los criterios pero yo creo que lo importante hoy es el proceso que nosotros estamos siguiendo creo que lo importante no solamente está en los traslados que acabamos de hacer sino que también en el conjunto de medidas que nosotros estamos tomando tal como la estaba explicando el director que estamos implementando en los centros penales otras medidas que también deben de contribuir primero a tener más orden más control el combate al ocio en los centros penales y a nosotros no nos cabe duda de que la combinación de estos tres que implica una serie de programas proyectos dentro de los centros va a contribuir a disminuir mucho más el que se planifiquen dentro de los centros penitenciarios acciones delincuenciales hacia afuera porque la clave en esta cosa es mantener a la gente ocupada y también sobre una base la gente que está ahí nuestra población reclusa lastimosamente muy joven el 90% de nuestra gente tiene entre 18 y 50 años el 90% es gente productiva es gente productiva y precisamente por eso es que nosotros estamos hablando y informamos que el día de ayer teníamos alguna reunión con algunos titulares de educación para ir preparando nosotros condiciones de cómo poder hacer los uniformes por ejemplo en los centros penales los uniformes de los niños que van a la escuela la parte de los zapatos la reparación de ministro uno como ciudadano honrado se pregunta bueno que se ganen su alimento los que están ahí que trabajen porque no puede ser que solo estén ahí sin hacer nada y bien alimentado pues si uno aquí afuera trabajando yo creo que la ciudadanía honrada y honesta celebra la decisión que ustedes han tomado el día de ayer y la pregunta es al descalabrar digamos a estos cabecillas que estaban dando las órdenes desde los centros penales esto de las maras es como un pulpo que se le quita un tentáculo y le salen otros tienen otros están previendo ustedes alguna situación una respuesta o alguna repercusiones ante esta decisión ah bueno yo quiero decirte que para tomar la decisión después de la evaluación de los consejos criminológicos por supuesto que estamos preparados verdad hemos tomado todas las medidas para cualquier tipo de respuesta estoy leyendo también las telefónicas son las responsables de que la señal salga de los centros penales acaba de decir usted en la entrevista yo creo que no vamos a defender aquí a las telefónicas creo que se defienden solas pero también ustedes son los responsables de que estos artefactos y estos aparatos estén entrando en los centros penales que se va a hacer es correcto nosotros reconocemos la responsabilidad que nos toca pero también es bueno dar a conocer lo que nosotros estamos haciendo el año pasado un esfuerzo de más de más de mil más de mil requisas específicas y más de cien generales nosotros logramos que sacar de circulación más de cuatro mil celulares más de cuatro mil chip es decir ocho líneas que ya no están en función pero hay que decir que también que no solo es ese el esfuerzo que hacemos también hacemos un esfuerzo tecnológico muy grande en conjunto con la CIGET y la cooperación de algunos países que nos han dado bloqueadores los ponemos pero aquí es donde nosotros hemos insistido en lo siguiente desde hace mucho rato nosotros hacemos el esfuerzo pero algunas telefónicas también le suben potencia y nos anulan y entonces el anular la señal o la potencia de un bloqueador nuestro permite que los internos hagan también sus llamadas y por eso es que hay un apartado en este anteproyecto que se presenta en la asamblea legislativa por eso es que hay un apartado en esta propuesta de la ley anti extorsiones que nosotros esperamos Tony de que el día martes la comisión de seguridad pública saque el dictamen por una razón primero ahí surgieron algunas dudas y hubo una reunión ya entre fiscalía los jurídicos de casa presidencial y del ministerio y al final nos hemos puesto de acuerdo en cuáles son los conceptos y cuál es la redacción que debe tener esa ley y eso nos habían pedido los diputados eso ya aparte está resuelta vamos el martes entonces a la comisión si eso era la exigencia que nos habían puesto para que todos nos pusiéramos de acuerdo ya lo hicimos el día de ayer hubo una reunión con el técnico de la comisión de seguridad pública de la asamblea en conjunto con el ministerio fiscalía capres y ya tenemos un documento esperamos nosotros que el día martes no haya ningún impedimento por parte de ningún grupo parlamentario para que el día miércoles le podamos estar dando al país una herramienta más para combatir el delito de extorsión que como todos sabemos no solo afecta de manera directa a la persona que se le está extorsionando sino que afecta también a su familia al trabajo y al final de cuentas a la sociedad en su conjunto por esa razón nosotros insistimos por esa afectación a la paz pública es que nosotros insistimos la investigación debe ser de oficio de oficio de acuerdo bueno todavía quedo pendiente de ver que que están haciendo ustedes para que esos artefactos no entren a los centros penales verdad porque están adentro por algún por algún motivo los dejaron pasar por algún lugar entraron por algún lugar entraron ya no quedó chance de platicar con el doctor al menos en el contacto pues con el doctor Julio Oscar Robles Ticas viceministro de servicios de salud del ministerio de salud porque se viene también los zancudos el chikungunya el dengue son situaciones que nos afectan a todos doctor rápidamente un saludo muy especial al señor ministro y al señor director a Romeo aquí desde el ministerio de salud apoyando desde el punto de vista de la prevención de la violencia el ministerio es un ente importante que se ha sumado a este esfuerzo que es lo que nos va a aportar mayores dividendos en este bueno suerte de todas formas ahí mire cuando termine esta entrevista usted se sube a su vehículo conéctese con la ciento dos nueve y va a escuchar que está pasando con el tema de el chikungunya por ejemplo vamos a hacer una pausa gracias Tony saludos para ti para tu invitado nosotros hacemos una pausa regresamos de breve bueno muchas gracias por haber estado con nosotros gracias Benito por habernos acompañado ministro de seguridad y también al director de centros penales por haber estado con nosotros esta mañana romeo muchísimas gracias por la invitación y recordemos de que este viernes hoy haremos este primer lanzamiento a que horas este evento a las dos de la tarde dos de la tarde gracias director también ahí va a estar el director de centros penales en este evento claro que tiene que estar ahí vamos a estar acompañando somos parte del gabinete de verdad también muchas gracias es importante a ver esto no darle seguimiento a esta situación porque es como una dinámica que genera una quinercia en las comunidades si usted lo revisa muy fácilmente antes de terminar la entrevista se trata de la intervención de las instituciones del estado en una comunidad hay diagnóstico ya sobre esto las comunidades tienen un diagnóstico de que es lo que necesitan por ejemplo decide el ministro reparar una escuela o abrir un camino abrir un acceso a la comunidad mejorar el acceso si es que ya lo hay por ejemplo si no hay servicio de agua potable pues ver como se introduce el servicio de agua potable y esto genera la dinámica de el empleo en el lugar donde los jóvenes pueden incorporarse también donde los jóvenes pueden encontrar por lo menos un empleo temporal digo y eso es dignificar de alguna manera al ser humano en la comunidad es hacerlo partícipe es hacerlo incluyente del desarrollo de las comunidades creo que eso es bien importante ojalá que tenga éxito esto gracias de nuevo a ustedes también muchas gracias por habernos sintonizado nos vemos el próximo el próximo lunes pero este domingo a las 7 y 30 quiero decirles que vamos a tener al candidato del partido Frente Farabundo Martí para la liberación nacional para la alcaldía de San Salvador Nayib Bukele estará conversando con nosotros en el día de esto buenos días Mr. Donut abiertos las 24 horas presentó para la alcaldía de San Salvador